hola qué tal bienvenidos al canal el día de hoy te voy a estar mostrando cómo me hice este look de sombras así que si te interesa te sugiero que sigas viendo el vídeo y comencemos un saludo Gracias. 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 Y ahora este es el resultado final espero que les haya gustado déjenme saber en la cajita de comentarios si ustedes lo van a recrear y bueno eso es todo por ese vídeo si aún no se suscriben al canal les invito a que lo hagan. Y también si les gustó este look de sombras déjenme su like y no olviden de compartir este vídeo y bueno nos vemos muy pronto las quiero mucho hasta la próxima bye.